Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro curso de React.js donde veremos un curso de nivel básico pero a la vez lo acompañaremos con un proyecto práctico. Es decir, es un curso bastante completo para su nivel, como siempre desarrollado en www.video-tutoriales.net Partiendo de la filosofía de que es mejor aprender practicando con un proyecto de la vida real o que se aproxime a lo que vas a realizar en un proyecto en la vida real Nace este curso de React como una sugerencia de varios colegas, especialmente el colega Fabio que es un colega de muchos años de experiencia, colega argentino que está radicado en Noruega Ok, entonces por la amistad que tenemos, por muchos años, a crear este curso de React.js Junto con todo lo que implica este nivel básico, voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible y de alguna manera también tener un proyecto práctico porque vamos a ver cómo integrar con Bootstrap Vamos a realizar nuestro proyecto final que va incluso a tener servicios web Ok, va a manejar servicios web Entonces, para comenzar con React como tal, vamos a pasar a nuestro navegador web Para ver algunas páginas que son importantes que conozcas antes de pasar en el video número 2 a la práctica Ok Muy bien, en primer lugar, el sitio web de React.js es react.js.org Este es un proyecto que nace para crear interfaces de usuario Es decir, lo que en un modelo vista controlador sería la parte de la vista Y nace como una necesidad de Facebook Ok, quien la desarrolló en un principio, aunque ahora en estos momentos es código abierto Fue Facebook Aquí te puedes dar cuenta de que partiendo de esta filosofía de diseño de front-end Aquí tienes, por ejemplo, la parte del chat, tienes la parte de los mensajes La parte de las sugerencias de personas que conoces La parte de las noticias Todo esto para Facebook es un componente Y bueno, imagínate que acá muchas de las cuestiones están hechas pensando en utilizar componentes reutilizables Ok, aquí tenemos, por ejemplo, la ventana de búsqueda Las notificaciones, la de los amigos, la de la conexión de tu perfil Entonces, todo esto son componentes En base a esto La web se está actualizando puntualmente Y pasa a ser un código abierto Para que las personas que estén en capacidad de ello puedan mejorarlo En estos momentos, la versión que tenemos En el momento de crear este curso A comienzo del mes de mayo Tenemos entonces la versión 16 Y es muy probable que quizás A finales de este mismo año Esta página cambie de aspecto Está también en el GitHub El GitHub, si te das cuenta aquí Es un GitHub de Facebook Y luego React Donde puedes descargar Todas estas Todos estos archivos que ves aquí Ok E instalarlos directamente En la parte donde va a residir tu proyecto Como le comentaba a Fabio Hay las personas que les gusta trabajar con el React Haciendo referencia a las librerías que necesita De tipo online La referencia Hablo de la referencia Ok Para que puedas entender mejor Voy a abrir una página Que tengo acá En la carpeta Disco local C Cursos Carlos React Y aquí tengo Una página que se llama Prueba La voy a abrir con Firefox Y esta es una simple página De Hola Mundo Solo que Queremos ver El código fuente Si Entonces aquí vemos el código fuente De la página Y te vas a dar cuenta De que Aquí el title Es Hello World Luego hay Tres referencias A archivos Javascript A direcciones Que tienen archivos Javascript React Development GS Es uno de los archivos React DOM Punto Development GS Es el segundo Y el otro es Babel Standalone Babel Punto Min Punto GS Nota Que aquí En El documento Que se está realizando De El Hola Mundo Trabaja siempre Con un Div ID Root Ok Luego se cierra El Div Pero no se hace Referencia A Javascript Directamente Como Estamos Acostumbrados A ver Script Type Text Slash Javascript Aquí en este caso Se hace referencia A text Babel ¿Por qué esto Cibernauta? Porque Babel Viene siendo Un Traductor De todo este código Que ves aquí Que es una mezcla De Javascript Con HTML Que se llama JSX Ok Entonces Puedes tener un archivo Que se llame Main.js Donde vas a recibir El código JSX Tu Hello World Como lo tenemos aquí Ok React.dom Punto Render Luego se abre Paréntesis H1 Hello World Una etiqueta De HTML Y luego Document Punto GetElement By ID Root Haciendo referencia A El ID Que vemos aquí Arriba Root Y entonces Este sería Nuestro script Y esto es Lo que produce El Hello World Que vemos aquí Sencillamente Este tipo De referencias Es Muy sencillo Pero Tenemos el inconveniente De que si queremos Trabajar Offline Debemos Utilizar Otro método Y eso es Precisamente Lo que Le comentaba A El amigo Fabio Sobre La Parte De trabajar Offline Es decir Con Los archivos Instalados En tu propio PC Este curso Va a estar Enfocado En trabajar Puedes trabajar Así De esta manera Haciendo referencia A Los archivos React Y luego Bueno Si ya conoces La sintaxis Que se va a dar En el curso Te va a servir Utilizarlo así Pero Yo voy a utilizarlo Con Una instalación Para que quede En tu PC Es decir Una instalación Offline Vamos a ir cerrando Aquí la página De Facebook Aquí vemos Entonces Que Mi código JSX Tiene que pasar Por el traductor Babel Ok Por el traductor Babel Y esto a la vez Crea Un archivo Compilado JavaScript Que se llama Index.js Que va a ser Interpretado Por cualquier Navegador Quiere decir Cybernauta Que el código JSX Solo No lo va a interpretar Un navegador Si no Pasa Por el traductor Que sería Babel Ok Entonces Esto genera Como ya te dije Un archivo Compilado JavaScript Que si puede Entender Cualquier Navegador Entonces A grosso modo Esto era Lo que quería Mostrarte En este Primer video Video introductorio Sobre Cómo Trabajar De modo Online Haciendo Referencia A las Librerías De hecho Aquí puedes Revisar En la página Oficial Y te va a dar Cuenta Que es el mismo Ejemplo Que tengo Acá React DOM Render Pero Obviamente Debes Tener Las Referencias En el Encabezado De tu Página En este Caso Yo llame A la Página Prueba Punto HTML Vamos A ver Cómo Realizar Una Instalación De React GS Junto Con Todas Las Herramientas Que se Necesitan Incluso En el Proyecto Donde Vamos A Utilizar Bootstrap También Nos va a Servir Lo que Vamos A Descargar A Continuación Que te Recomiendo Que lo Descargue En este Video Porque Vamos A Comenzar A Trabajar Con Él En El Video Número Dos Vas A Descargar La Versión De Node.js Para Windows Ok X64 Para Windows De 64 Bits Entonces Al Descargarla La Colocas Aquí En Tu Carpetica Que te Voy a Hacer Llegar En el Curso Curso Carlos React Y aquí Tenemos El Archivo De Prueba Y aquí Tenemos Entonces El Node.js Ok Para 64 Bits Entonces En el Próximo Video En el Video Número Dos De Esta Serie Vamos A Ver Como Instalar El React Utilizando El Node.js Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En el Próximo Video Hasta Entonces M� Y Subtitled De M D V M M Med T L Don Trans Gracias por ver el video